¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No podemos ser irresponsables y crueles. Eso es ser cruel. Que nosotros dejemos al sol y el viento al gatito porque se cuida solo. Tengo miedo de ser cruel con la luz. No, lo estás haciendo muy bien, definitivamente. Hoy vamos a hablar un tema muy interesante y lo hablamos hace unos dos segmentos o tres segmentos atrás sobre enfermedades de la boca. Lo hablamos como general, ¿verdad? Como general, así es. Hoy vamos a hablar específicamente del gato y es porque al gato se le pueden detectar muchas enfermedades con solo ver si hay gingivitis, si hay sarro, si hay pérdidas de piezas dentales, que muchas veces las pasamos desapercibidas. Imagínate que el gatito puede que deje de comer o simplemente se retraiga, esté un poquito más somnoliento y la gente lo primero que dice, debe ser que le hace falta desparasitación. O el gato se volvió aragán, vamos a dejarlo ahí, solo pasa durmiendo. Pero muchas veces es que el gato prefiere dormir, prefiere dormir, prefiere no comer, prefiere no tomar agua o prefiere estar echado en un rincón porque hay exceso de dolor en la boca porque probablemente hay una enfermedad periodontal. Y cuando comen demasiado, ese es otro rollo. No comen demasiado, ese es otro rollo. Hay una enfermedad que al contrario, pues si comen demasiado puede sospecharse incluso de una diabetes, pero la diabetes siempre va acompañada de otros síntomas, no simplemente que come en exceso. Entonces, no puede estar ni en un extremo ni en el otro extremo. Por eso es importante que nosotros conozcamos a nuestra mascota, cómo es su día a día, cómo normalmente es y que cuando dejan de comer o hay problemas digestivos, no siempre son que necesita desparasitarse. Es por eso que cuando usted tiene la posibilidad de ir a comprar un desparasitante, no lo compre como que estuviera comprando un caramelo porque definitivamente son medicinas y no podemos jugar con la vida de otro organismo, no podemos jugar con la vida de otro ser vivo definitivamente. Entonces, ¿cómo me doy cuenta si mi gato tiene una enfermedad periodontal? Primero, primeramente nosotros tenemos que tener la costumbre de revisar la boquita de nuestro gato todo el tiempo, si es posible unas tres o cuatro veces por semana. Que el gato no se deja, que el gato me muerde, entonces es cuestión que ustedes empiecen a acariciarle un poquito más, ganarse la confianza. Cuando tu gato te muerde por tocarle la boca, por tocar su espalda. La panza. La panza sí, la panza sí es muy delicada para ellos. Pero que le toques la oreja y todo eso, y lo primero que hace es morderte. Significa que no te ha ganado del todo su confianza, entonces tenés que trabajar en el vínculo que tenés con tu mascota. Qué bellos los gatitos, mire, estamos viendo imágenes en pantalla. Ellos son elegantísimos, misteriosos, bellos, me encantan. No, ese está muy chiquitín, te he contado que muy bebés no me gustan. Entonces, doctora, ¿cómo darnos cuenta que realmente está pasando por una situación así o que se lo puede detectar? Así es, entonces abrí su boquita con mucho cuidado, te vas a ganar esa confianza en el caso que no te la hayas ganado. Esperás que el gatito esté dormido profundamente y entonces con tu dedo pulgar y el dedo índice, la parte de los labios de arriba los levantás y con la otra mano, pues de la misma manera, los labios de abajo. Entonces, ¿qué es lo que va a observar? Si hay un exceso de placa, un exceso de sarro, los dientes tienden a verse marrones o tienden a verse incluso grises o con una gran costra o placa encima del diente, que eso lo atribuimos a que sea sarro. ¿Qué fue lo que pasó inicialmente? Hubo una acumulación de materia orgánica o de comida, restos de comida, hubo una generación de bacterias y posteriormente viene el sarro. ¿Qué pasa si yo dejo que simplemente quede ese sarro ahí? Aquí se hace una gingivitis y la gingivitis es una línea roja entre el diente y la encía, es una línea roja, a veces puede estar muy inflamado y puede haber una retracción de la encía o puede haber una exposición de la raíz dental. Entonces, va a haber mucho dolor, el gato no va a querer comer, incluso puede ver que tu gato salivea muchísimo. Hay un exceso de saliva o en el mayor de los casos, y lo más común, le apesta la boca. La gente dice, corre al gato porque está en la sala y le huele mal la boca. Y por otro lado también, los gatitos cuando toman agua pueden haber encías sangrantes y entonces pueden teñir el agua de marrón. Entonces, de todas estas cosas nosotros tenemos que estar pendientes. ¿Cómo prevenirla, verdad? Ya hablamos de los síntomas, ya hablamos qué es lo que es, qué es lo que nos puede traer. Prevenirla. Estamos en constante revisión, hay que lavar los dientes, todo el tiempo hay que lavar los dientes. Yo sé que en tiempos anteriores no teníamos la costumbre de revisar la boca de nuestros animales, pero sí es necesario lavar los dientes. Existen varios productos en el mercado. Si tu gatito del todo no se deja meter las manos a la boca, hay enjuagues bucales que los puedes diluir en el agua de tomar. Y entonces ellos están tomando agua y a la vez se están lavando los dientes. Claro, y no les afecta para nada. No les afecta para nada. No es igual que en nosotros. Y no podemos usar pastas dentales de humanos porque tienen pues flúor y en el caso de ellos el flúor es tóxico. Tanto en perros como en gatos no podemos utilizar pastas de dientes, ni de niños, ni de personas, no podemos utilizar ninguna pasta que no sea indicada para mascotas. Ok, la otra vez estábamos hablando pero como nos enfocamos mucho en perritos, más cuando está María Alejandra, ya sabes que hace sus consultas por Bruno. Bueno, entonces nos enfocamos mucho como en esta parte de la salud vocal, creo que lo dije bien, y en los productitos que se podrían comprar para perritos. Me encanta lo que acabas de mencionar de que puede haber este producto que se pueda diluir en agua mucho más fácil. A mí se me haría muy fácil con la Lucia porque tal vez no tenemos esta costumbre de que ya sabes que le metan algo. Así es, pero en el caso que ya existe una placa de sarro o una placa bacteriana, ahí sí ustedes necesitan llevarlo al médico veterinario porque tiene que ser sedado, tiene que tener un plano de sedación tal vez no profunda, el médico veterinario lo va a determinar y utilizar aparatos especiales para poder quitar esa placa del diente y ver si es necesario sacar piezas dentales. Muchas veces el miedo de la gente es, si llevo a mi perro y me le quitan los dientes y ahora, ¿cómo va a comer? Al contrario, imagínate si ese diente le está doliendo demasiado, o sea, va a ser súper necesario que se lo quites para que él vuelva a su vida saludable, que pueda comer bien, que pueda tomar agua, que pueda jugar. Incluso hay dueños que han dicho que después de la limpieza dental y después de quitar ciertas piezas dentales que tenían raíces expuestas o tenían caries, entonces ellos volvieron a ser una vida todavía más enérgica de lo que lo tenían. Entonces, siempre tienen que revisar la boca de su mascota, hay bacterias que se van al torrente sanguíneo, en el caso de los gatos, en ausencia de sarro, ausencia de placa o que se vean residuos de comida en los dientes y haya una gingivitis, se pueden asociar a enfermedades inmunodeprimentes o enfermedades que estén relacionadas al sistema inmunológico como el SIDA y la eucemia feliz. O hemoparásitos que son transmitidos por pulgas y garrapatas. Dios, ¿hay algunas que también se pueden transmitir entre los mismos gatos? Sí, claro, si toman en el mismo tazón de agua y hay un exceso de bacteria, por supuesto que se pueden contagiar uno y otro. De por sí, cuando tienes un gatito positivo a leucemia, SIDA, felino o cualquier tipo de virus, no puede compartir tazón con ningún otro gatito, porque pues van a estarse contagiando continuamente. Es de ahí que nosotros siempre hacemos el hincapié de que si usted tiene un gatito en casa y está saludable, y usted recoge otro gatito de la calle, que es un acto muy noble, muy bello, muy humano, usted tiene que hacerle los exámenes pertinentes para ver si es positivo algún virus o es portador de algún virus y puede contagiarle al gato que tiene en casa. Viste qué importante. Y si ya tiene un positivo en la casa, entonces no debe agarrar un gatito y meterlo porque probablemente lo va a contagiar. Dios mío. Sí, así de complicados son los gatos, así es que no me los dejen al sol y al viento. Pobrecitos. ¿Crees que los gatos sean como más propensos que los perros, por ejemplo? No es que sean más propensos. Definitivamente cada especie tiene sus padecimientos, tiene sus enfermedades. Es cuestión de tener la responsabilidad de checar a tu mascota, de conocer a tu mascota, de darle comida de calidad, aunque a veces es un poco más costosa, pero te ahorra un montón de dinero en cuanto a hospitalizaciones, revisiones con el médico veterinario, que de por sí, pues, ya es, desde el momento que adquirís una mascota, ya es caro tener una mascota. Los medicamentos, los tratamientos, no, ni hablar. Doctora, gracias por enfocarte en gatitos, en los michi. Te lo agradecemos mucho. Visítenos pronto, por favor. Claro que sí. Que ya estamos cerca, que nervios. A ver que sí. Y viendo las coordenadas de las redes sociales, ahorita yo no sé si usted está ofreciendo siempre el servicio a domicilio. Siempre estamos ofreciendo servicio en domicilio. No soy solo yo, somos un equipo completo. Somos cinco médicos veterinarios que atendemos ahí, todos somos médicos veterinarios certificados. Atendemos en Colonia Unidad de Propósitos, de los semáforos, 250 metros hacia el norte. Y nuestros teléfonos, 84-24-1701. Aquí tenemos WhatsApp, tenemos Telegram. Y en Instagram y Facebook nos encuentran como Blue Vet Consultas o Blue Clínica Veterinaria. Siempre estamos para servirle. Estamos especializándonos en animales no convencionales o nuevos animales de compañía. Y pues ofrecemos todo lo que se refiere a clínica. Así como dice Karencita, ofrecemos el servicio de delivery. Y todo es para que usted tenga la comodidad y sea bastante responsable en cuanto al cuido de sus mascotas. Gracias, doctora, por visitarnos y sobre todo informarnos muchísimo. Siempre aprendemos con usted. El momento de irnos al otro lado de estudios porque vamos a disfrutar de Talento Nacional Adelante.